Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Reyes y aquí estoy de nuevo con Seth En la serie, vamos veo guantazo y todo, que ha sonado guantazo En la serie de garrimod, de la elevadora Buenas, oye aquí suena algo raro ya, este mod si como se llama, el elevador que más El elevator sur Sur Oye aquí suena una música ahí de fiesta, esto no se abre Esto es de partijar y todo, para que se vayan a mirar el reloj Para nada, no para nada, como es un ascensor tienes que mirar el reloj Hasta ver cuanto tiempo pasa, si que más la pinta tiene y ya, aguantazo y todo Oye esto no se abre Ay que no hemos quedado aquí atrapados Que no hay que atrapados eh, el tabaco va a matar eh Bueno Ay dios Hostia que se abre Hostia Ya Pero que cojones Oye Oye Y ya con tu musiquilla y todo eh, venga Que es esto tío Nos podemos tirar y todo, y ya está, se acabó el juego Ya que guapo no Nooo Hostia tío, pero que cojones era Esto si quieres partir arco Me estoy asustando No tengas miedo, yo te defiendo De todos los males No tengas miedo, se, concéntrate Pero que tío, que se me ha cambiado la imagen De la pantalla de repente y ha salido un robot De esos de mierda Si, ha salido un robot ahí O sea, uno de esos tío, se me ha parado la imagen Ya cuando se estaban cerrando las puertas Joder Este juego tiene fin O siempre Pues no lo sé, la verdad es que no tengo Ni idea, yo creo que es hasta que aguantemos 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 la cordura Y el sufrimiento Ya, no me huya Mira que cara, tiene cara de poseía Y todo, madre mía Esto no se abre Mira, mira Hostia puta Ya está asando fuego De la cabeza y todo Mira, ya está Barker O sea, un colega más No está echando fuego a la cabeza Barker, escucha Barker No, lo que te han prometido Que te iba a crecer el pelo No ha funcionado Eso no Uy, no para de mirarte Ese está enamorado Oye Oye, Barker 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 Por favor Que fuerte Cada uno nos dice un nombre Y todo diferente Nos tiene cada uno engañar con su historia Tío, cuando se ha abierto la puerta Mira, hay un tío y todo Mira Otra más que viene para el bote Mira cómo se tira Hostia Esta chunga Esta chunga Hostia Hasta tira un disparo Y todo Me cago en Que está chunga Oye, que se cierren ya las puertas Ya está, eh Mira, se ha quedado frita el sitio, eh Tío, cuando se han abierto Uy, me cago en la leche Tío Que cada vez que se cierran Se me hace cosas raras Ay, a mí no me hace nada raro Joder, tío Cuando se abren Se me desaparece todo Cé, no tengas miedo Cé, no tengas miedo Vuelve en ti, Cé Vuelve en ti No, por favor Joder Uy Oye, eso está, Torrojo Oye, nos está mirando algo Oye, yo no voy a mirarte No, no voy a mirar Uy, una mano Llévate a este Llévate a John Llévatelo Llévate a este Nosotros no hemos hecho nada Hostia, que se lo ha llevado ¡Oh, no! Hostia ¡Hoy Dios! Se lo ha llevado a ti Hasta nunca, John, eh Omar, que como quieras llamarte Ya está Y ahora vamos a quedar solos, eh Pobre John, tío Pero tío, te digo que se llamaba Marker Marker, sí Me ponía Marker Me ponía Joe y todo, eh Ta, ta Y bailando viejito, eh Te, 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 te Te, 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 te Oye, mira, esto es retro ¡Ole! Y las cantañuelas, eh A mí me da miedo hacer ascenso Voy a morir esto y todo, eh No, no deja salir, eh No, no deja salir Hay una pared ahí Bueno, a lo mejor en algún piso sí deja Pero en este no Venga, cierra ya Mira, esto es un cucaracha y todo, ¿no? O que pasa, un tío con una máscara Bueno Pero es que tarda un montón ¡Oye! Pues sí, mira Anda, esta música es de Sony ¡Ole! ¿En serio, tío? Sí, sí Es de Sony y todo, eh El Sony CD, eh ¡Ole! Que yo me quiero ir Que me quiero ir La música es del Sony CD Con los necos, adorable Anda, más pronto se ha cerrado, eh Este es el cerrón suspiro Tío, aquí cada piso es más extraño Los gatos estos Mientras no nos salga El que se ha suicidado ahí Que se ha pegado un tiro con la mano, tío Sí, sí, sí Se salió otro chunga del baú, eh La gente de este edificio está loca, eh Pero loca, eh A mí me han gustado los gatos Quiero irme al país de los gatos Los necos de la oles Que lanzan corazones por los ojos Aquí no podemos Oye, no, no, no Otro, tío Hay un tío, eh Mira, mira Oye, aquí no ¡A ver, tío! ¡Que viene! No, tía, mira que va a entrar ¡Ea! ¡Trio! Esta no ha hecho nada raro Oye, que se cierre ya la puerta No me gusta este sitio, eh Antes sí te había mirado este reloj y todo Pero ya no ¡Ay, no, 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 no! Al principio No, 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 yo me voy a entrar al culo, no Uy, se ha puesto esto blanco y negro Como caza blanca Tío, no, no, nos va a dar un susto, nos va a dar un susto No voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar Y esto es como caza blanca y todo, eh Ya estás ahí Ya está, ya ha pasado, ya ha pasado No ha pasado nada Ha vuelto el color, eh Ha vuelto el color ¡Ay! No, joder Tú, pero ¿por qué suena la música? Esta, tío, no ha dicho nada Si era ahí quieta Te quedé quieta, esta quiere comer croqueta Toma, una croqueta gigante Hola, tú quieres Quieres croqueta Toma, croquetazo ahí, toma Fabina, coño A ver si va a salir otra sala de esas raras y se la llevan ¡Mira! El tío azul, guitarra ahí Que guitarra más mangue, ¿no? Pero, what the fuck ¡Olé! La guitarra está un poco extraña Afuera no se ve Es rara Fuera no se ve nada, eh Eso parece una guitarra española Pero eso ni es ni guitarra española ni es nada Es una acústica, pero está ahí hecha mierda ¿Te has visto el corto ese de anime que se llama MMM? Sí Hostias, es brutal Pues sí, dice que representa todo el juego y todo Es otro ascensor igual Hola, mire que viene también, eh Se viene, si cambia de ascensor Este viene del mundo espejo, eh Del mundo de Heroda, eh Este tiene que hablar de Shungo, eh Toffer, se llama Toffer A mí igual también, Toffer Y se le pegó y se unríe Tiene la cara un poco rara Uy, jode macho con el bote Ya, a ver No como los ascensores de aquí, va Uy, no, no, no Que está todo negro, tío Este va a ser una mano negra, eh Uy, oh, no ¿Qué dices? Que se ha acabado el ascensor, eh, que se ha acabado esto ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? Hostia, los nombres se han vuelto locos, mira los nombres, que se han vuelto locos ¿El qué se ha vuelto locos? Los nombres de los personajes Los nombres de los personajes están saliendo sin parar, ¿qué ha pasado? Oh, no, 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 no Hola, tío, que se la han llevado, mira Me cago en la... Se ha puesto todo negro Hostia, que se la han llevado, yo no me acuerdo de su nombre y nada ¿Qué? Oye, tío, esto no me gusta ¿Qué era? Anda, otro... ¿Y ese con flotador y todo? ¿Y yo dónde viene con flotador, colega? Tú, qué mundo es este El mundo apocalice Hostia, se ha vuelto loco y todo Mira, dale vuelta a la cámara Hostia, que te marea y todo Hola, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué locura? Que te quedan todos pillados, mira, mira, mira Hola, hola, hola Se me ha ido ¡Es el de antes! ¡Es el de antes! ¡Mira allá, cara! Hostia, que ha vuelto, yo de puta Es con flotador Esto es el otro mundo Vienes del otro mundo Otro mundo, eh Ha venido a ver con fuego con un flotador, eh Sí, ha venido con el flotador de estrellitas Ya, pero ahora está ciego Bueno, el ciego está mirando todo el otro para arriba Este está poseído Hostia La han aducido extraterrestres, eh ¿Y ya cómo está? La mano esa era de una extraterrestre Y la han soltado en el otro mundo Pues sí La han metido una sonda y todo Hay por detrás Camiones Pasó unos ratos, está bien Otro perro Uh, aquí hay humo Está en la guerra Hostia, hay un tío, sí Este también viene, otro más Sí Este va con escopeta Este, este, Spike Este, cuidado, escúchame El arma apuntando para otro lado, eh Uh, este no me fío yo, eh Dame a mí la escopeta Dame a mí la escopeta Cuidado Spike Spike Se llama como el mono de la pesca De la pesca El mono blanco A mí este no me inspira confianza, eh Aquí hay gente ya muy buena Aunque nos viene bien un arma aquí en el ascensor A ver si dispara o algo, eh Mira, Topher y Spike Os podéis ir a esa espina A esa Pues sí Y el pobre Dios está aquí Está ahí Pero mira la cara, mira la cara Sí Está ahí con los ojos, mira, eh En blanco y todo, eh Mirando para arriba y en blanco Y este está como A ver, acércate, que te rajo, te reviento Ten, 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 ten Lo malo el acerzo que tarda, eh Uy, esto tiene pinta, es un Uy, no, no, a mí esto no me gusta Uy, ya se escucha algo, ¿no? Sí, hay ruidos baros Bueno, ya, algo va a pasar, eh Oye, 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 esto no me gusta Se siguen oyendo ruidos Muchas cosas raras, eh Tú, Topher, tú que me miras tanto Protégeme ¡Hostia! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ea! ¿Pero qué? Ya me ha asustado y todo ¿Qué dices? Está muy viola tía y todo, eh Un poco ¡Ja, ja, ja! ¡Cabal! Oye, esto, a mí el cepero ¡Oh! ¿Pero qué? Que han plantado uno y todo Y yo que vine para acá Hola amigo, Andreas se llama Andreas Tiene nombre de mujer, ¿no? Hola, Andreas Uy, aquí hay mucha gente ya, eh Está mirando para arriba también Y para un lado Otro, eh ¿Y por qué va todo el mundo Con la misma ropa? No tengo ni idea, eh Somos de... Se van de la misma empresa todos Este hombre por lo menos cambia Bueno, no, también tiene Esta sagueta Cero para todo llena de mierda ¡Ay! Joder, tardan más En abrirse las puertas ¿Oye esto? Esto es dinosaurio Pero me sale ahí atrás del todo un error ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vete para atrás, vete para atrás! ¡Hola, qué guapo! ¡Se va a comer a uno! ¡Se va a comer a uno! ¡Uy! ¡Es un T-Rex! ¡Qué guapo! ¡Se va a comer a Spike! ¡No te ha comido nadie! ¿Por qué no te ha comido a uno? ¡Ea! ¡Alguien me ha hablado! ¡Alguien me ha hablado! ¡Ea! Creo que este ha hablado ¿Te ha dicho? ¿Necesitas algo? ¡Ea! A ver si es que es el tema y todo Que ese es mío, eh A mí nadie me lo quita, eh ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Qué guapo! El del dinosaurio, eh ¡El T-Rex ahí! ¡Ea! Está guapo, eh ¡Ea! ¡A ver qué! ¡Mira, te gusta! ¿Qué pone? ¿Qué pone? Nuestra caza al futuro, eh Queridos jugadores Ah, dice que no querían hacer todas las plantas Así que nos han puesto una foto ¡Ea! Ya está, eh ¡Hala! Firmado Besos Mister Una... Bueno Pues nos despedimos aquí Se vale Con esta planta, eh ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego, Rul! Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres